Muy buenas tardes, informando para Autópicos Visual, nos encontramos sobre la autopista suroriental en la ciudad de Santiago de Cali, donde en lo corrido del año se ha incrementado la inseguridad en el gremio de taxistas. Según reportes hechos ante las autoridades, en menos de una semana se han registrado alrededor de cuatro casos de inseguridad en contra del gremio de taxistas. Lo más alarmante del caso es que estos hechos delincuenciales se presentaron en un solo día y en el mismo sector, específicamente vía Cerro de las Tres Cruces, situación que tiene preocupados a los taxistas. Según declaraciones del capitán de la policía metropolitana de Cali, Carlos Isaza, ya se adelantan investigaciones que ayuden a aclarar estos hechos y así mismo invita a la ciudadanía y al gremio de taxistas a que sean ellos mismos quienes de primera mano garanticen su seguridad, evitando sucesos que les puedan generar riesgos en su actividad laboral. La Policía Nacional ha venido trabajando en una red de comunicación y apoyo con este gremio, con el objeto de mantener una comunicación más directa, permanente y efectiva frente a una posible comisión de hechos punibles. Por su parte, la Policía Nacional, de mano de la Alcaldía de Cali y Gobernación del Valle del Cauca, adelantan medidas que ayuden a reforzar la seguridad en la ciudad y evitar que hechos como estos se repitan de nuevo.